Es necesario que el IRTRAGMA en conjunto con el Ministerio de Transporte trabaje en la formulación de una ley que controle o regule el mecanismo de funcionamiento de aplicaciones virtuales que ofrecen el servicio de taxis, ya que se registran diferentes quejas de usuarios que utilizan esta aplicación internacional, dijo Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi. Creo que hay que regular esto porque estas aplicaciones deberían de ser sacadas del país, debería de autorizarse a Telcor para que saquen de circulación a este tipo de aplicaciones y realmente se autorice cuál va a ser el mecanismo de control a las aplicaciones porque el usuario merece tener seguridad. La ley de transporte no habla de manera específica de eso, lo que dice la ley de transporte es que para poder brindar el servicio de transporte público de pasajeros debe de contar con una autorización de la autoridad reguladora, en este caso para los taxis en Managua o el IRTRAGMA y en los departamentos en las municipalidades. Entonces, por eso es que decimos nosotros que IRTRAGMA y el Ministerio de Transporte deben de trabajar en la formulación de una ley que controle o regule el mecanismo de funcionamiento, porque en estas aplicaciones no deberían de haber vehículos no autorizados, deberían de estar nada más ver los vehículos autorizados, que cuenten con la autorización de la autoridad reguladora y que hay un control para ver cómo realmente se mejora el control sobre el tema de los conductores, porque esta aplicación yo definitivamente creo que es muy peligrosa usarla por la alta cantidad de quejas que han habido. Almendares reconoció que no todas las aplicaciones tienen defecto. Son aplicaciones nicaragüenses que están en el país, que tienen oficina y que previo a ingresar al taxista a la plataforma hay un contacto con él para verificar la información del conductor, verificar la información del vehículo, verificar la documentación, evaluar la calidad del vehículo y además de eso, inclusive hay capacitaciones que le dan a los conductores. Recientemente un joven había desaparecido luego de abordar un taxi a través de una aplicación en donde aparentemente fue golpeado y dejado en estado inconsciente en la que su estado actual es reservado. Noticias 12, Darlen Tellez.